El libro de primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9, El libro de primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9, El libro de primera de Corintios, capítulo 2, versículo 10, El libro de primera de Corintios, capítulo 2, versículo 10, El libro de primera de Corintios, capítulo 2, versículo 10, Hasta que enzuele la idad, hasta que no te exercise todo SHIRE un riesgo de слadero social, Gracias por ver el video.